Pero en segundo lugar, el Señor nos ha dado otra herramienta poderosa y es la música La Biblia dice que Dios, que fuimos creados para alabar a Dios, de eso cantamos hace un ratito Isaías 43, 21 dice, al pueblo que formé para mí mismo para que proclame mis alabanzas Yo fui creado para proclamar alabanzas Si usted no está alabando a Dios, su cuerpo no está funcionando bien Por eso usted está aburrido, porque usted no está cumpliendo con la intención que Dios tuvo al hacerlo Pero así como Dios nos hizo a nosotros para alabarlo Él también inventó o creó la música para llevarnos a la adoración El propósito que Dios tenía con la música era adoración Dios también quiere que cantemos con inteligencia La Biblia dice en el Salmo 47, 7 Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia Salmo 49, 3 dice, mi corazón se expresará con inteligencia Precisamente esta semana tuve una discusión con mi hijo Porque le estoy enseñando a tocar el piano, la canción, el cielo en la tierra Y hay otra parte que dice, prefiero un día en ti que mil años fuera de tu amor Y me peleaba Me decía, una persona nueva no lo va a entender Ahora traté de convencerlo, pero no sé si es niño o terco O lo mismo Pero me gustó ver que está analizando las canciones Está tratando de cantar con inteligencia Finalmente le mostré el versículo en la Biblia De donde lo sacamos, dice el Salmo 84, 10 Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos O sea, si no estoy contigo, ¿para qué vivir? También lo contigo, el miedo me río, confío en ti No le vengo a morir, elijo vivir, yo confío en ti Es tu amor que quita el temor Sana mi dolor Estás tan cerca, amo escuchar tu voz Es tu amor que quita el temor Sana mi dolor Estás tan cerca, amo escuchar tu voz No le vengo a morir, no la vengo a morir Estás tan cerca, amo escuchar tu voz ¡Gracias!